¡Suscríbete! Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes Esencia cierta Que me engañaste Aunque Nadie te amara Igual que yo Que no estoy De razones Pa' despreciarme Y sin embargo Quiero Que seas feliz Y allá En el otro mundo En el invierno Encuentres Gloria En que una nube En tu memoria Me morre a mi Dile al Que te pregunte Que no te quise Dile Dile Que te engañaba Que fui lo peor Échame a mi la culpa De lo que pase Que te quise Cómete Tú la espalda Con mi dolor Y allá Y allá En el otro mundo En el infierno Encuentres Gloria Y allá Es que una nube De tu memoria Me morre a mi Pide que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba igual lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete con la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una lube de tu memoria Me morí a mí Oh! 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 Oh!